Somos la única Cuando desperté, allí estabas tú Aquella mujer con la que soñé Le vestí la piel, sus labios besé Y en su corazón allí me refugié Late el corazón, late hoy por vos Y si canto y lloro, canto para ti Que mi vida entera toda te la doy Ya no tengas miedo, yo aquí estoy Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Mi princesa, mi primavera Mi ternura, mi amor por vez primera Siempre serás mi princesa Mi amor, mi primavera Y yo, tu poeta Me conoces bien, siempre te amaré Aunque estemos lejos, yo aquí estaré Seré tu poema, tu razón de ser Tú serás mi reina, mi única mujer Tú serás mi aliento, serás nieve Mi eterno romance, confidente fiel Niña concertida, amor de mi ser Agua de este río, que yo viviré Tu poeta y tu verano El silencio de mi voz diciendo te amo Soy un niño enamorado Soy un niño enamorado El diseño de tu sueño en mi plantado Consentida mariposita Prisionera, prisionera de este amor Que no se rinde 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 Somos la única Tópica Me has herido el corazón De una manera tan cruel Yo nunca pude imaginar Que burlarías mi querer No traicionaste mi amor Tanto que yo te quería No sé por qué le hiciste daño A mi vida Si yo a ti nunca te hice mal Juraste con mi sentimiento Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste mi sueño De amor Hoy eres mi flor Y pesadilla Maldigo la hora Y el día En que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Pero algún día Tendrás que pagar Por todo el mal Que me hiciste Y el destino Y el destino se encargará Que te castigue Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Ay Dios 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 Jugaste con mi sentimiento Y es lo que más me duele Por culpa de tu traición Hoy mi alma se muere No tuviste compasión Para arruinarme la vida Y si ayer fuiste Mi sueño De amor Hoy eres mi flor Pesadilla Maldigo la hora Y el día En que te conocí Pero culpable es mi corazón Por enamorarse de ti Por enamorarse de ti Pero algún día Tendrás que pagar Por todo el mal que me hiciste Y el destino se encargará Que te castigue Que te castigue Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Que te castigue Por jugar con mi amor En mi corazón Ay Dios Se castigue Se castigue Buenas noches Gracias por estar aquí Aquí comenzamos Un, dos, un, dos, tres Y vine sabroso Y el ardor Monazón Y el destino se muere Huepa, huepa, huepa Chao, cha Siento que me quemo Voy con mi sombrero, cumbiamero Ay, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy con mi sombrero, cumbiamero Ay, yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy a la cumbiamba, siempre lo llevo Amanezco bailando y no me lo quito Voy con mi sombrero, cumbiamero Desde la Cosa Norte, colombiana Mi sombrero coseño, cumbiamero Me voy con mi sombrero A la cumbia va Me voy con mi sombrero Cumbia entero Este es la cosa norte Colombiana Mi sombrero coseño Cumbia entero Me voy con mi sombrero A la cumbia va Cumbia Sabrosito, sabrosito vaya ¿Qué? Cumbia 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 Vengo pa' Vengo pa' Vengo mi sombrero Cumbia Yo quiero bastante a mi sombrerito Vengo mi sombrero Cumbia Yo quiero bastante a mi sombrerito Voy a la cumbiama, siempre lo llevo, amanezco bailando y no me lo quito. Me voy con mi sombrero, el de la goza norte, colombiana, mi sombrero goceño, cumbiamero, me voy con mi sombrero, a la cumbiama. ¡Cumbia! ¡Abrosinas, abrosinas! ¡Qué sabroso! ¡Bueno! Y si ven lo que es el verdadero sabor de la cubia, para que mueva la cadera aquí es el rey del baile, Nelson Cancela. ¡Eso soy yo! ¡Así es! ¡Vámonos bailando! ¡Se llama así, señores! ¡Ajá! ¡Ha llegado la fiesta de los cimales! ¡Así! ¡Ha quemado la cadera! ¡Vámonos bailando! Yo traigo mi sombrero, el de la goza norte, colombiana, mi sombrero goceño, cumbiamero, me voy con mi sombrero, a la cumbiama. Yo traigo mi sombrero, cumbiamero, desde la goza norte, colombiana, mi sombrero goceño, cumbiamero, me voy con mi sombrero, a la cumbiama. ¡Ha quemado la cadera! ¡Cumbia! ¡La rosa, la rosa! ¡Eso! ¡Eso! Y los aplausos que se escuchan, y los aplausos Es el ritmo y el sabor Para todo el ritmo de Tehuantepe ¡Ey! ¡Ciro y su sonido! ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Oye que sabroso! ¡Como dice! Siento que me quemo ¡Cumbia! ¡Cumbia! Suavecito compadre ¡Ey! 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 ¡Cumbia! ¡Cumbia! ¡Ey! 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 ¡Bueno! ¡Bueno! ¿Y este es mi saxofón pitador? ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Ey! 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 ¡Ajá! ¡Sí que sí, que sí, que sí, que sí! ¡Muévenlo, muévenlo, muévenlo! ¡Y dice que dice! ¡Ey! 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 ¡Ay! Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baile Quiero probarte, negrita, que esta cumbia se baile Como un paquete de vela al sonar de la caña Como un paquete de vela al sonar de la caña ¡Ay! Se hacen igual tus calores Siento calor en mi vena, siento en mi cuerpo calores Siento calor en mi vena, de la cumbia que quema Al sonar de tambores, de la cumbia que quema Al sonar de tambores, la cumbia se baile Cantando la vela, prendida llama Ahí la cumbia se baile, moviendo canvia ¡Ay! Se hace igual tus calores Ahí la cumbia se baile, cantando la vela Prendida llama Ven segundi se me está moviendo canvia Prendida llama ¡Muevelo, muevelo! ¡Sí! 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 ¡Muevelo, muevelo! ¡Saludos! ¡Ey, ey, ey! ¡Mira cómo goza toda la gente de Televisa! ¡Ay, ay, ay! ¡Quiero probar, Tenerita, que esta cumbia se baila! ¡Quiero probar, Tenerita, que esta cumbia se baila! ¡Con un paquete de vela, al sonar de la caña! ¡Con un paquete de vela, al sonar de la caña! ¡Ay, ay, ay! ¡Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mi vena! ¡Siento en mi cuerpo calores, siento calores en mi vena! ¡Esa cumbia que quema, al sonar de la caña, que esta cumbia que quema! ¡Al sonar de la caña, que esta cumbia se baila! ¡Quiero probar, Tenerita, que esta cumbia se baila! ¡Ay, la cumbia se baila, moviendo cadera, prendida en llama! ¡Esa cumbia se baila, prendiendo cadera, prendida en llama! ¡Ay, la cumbia se baila, prendiendo cadera, prendida en llama! ¡Ay, la cumbia se baila, prendida en llama! Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, a usted le dice, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, oh, cuando yo diga, a usted le dice, ah, 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 cuando yo diga, a usted Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga Hay que gozar, hay que bailar, todos en bola vamos a cantar Bueno, bueno Sí, 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 sí Una alegría Salud, Monterrey Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, cuando yo diga, cuando yo diga Cuando yo diga, cuando yo diga Muévelo, muévelo, muévelo Y dice, vuelta, vuelta Sí, 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 sí ¡Alto, familia! ¡Gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Gracias! 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 No sé mi hijita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí No sé mi hijita linda, que es lo que tengo en el corazón Que ya no como ni duermo, vivo pensando solo en tu amor Hay muchos que me aconsejan, que te abandones, que me haces mal Y yo no sé lo que pasa, que cada día te quiero más Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí Y todos dicen lo mismo, que tú me estás embrujando Que conmigo estás acabando, que yo ya no sirvo pa' nada Que yo ya no soy ni mi sombra, que me ven y no me conocen Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí Que mi mal no tiene remedio, que yo ya te perdí La forma de entrar, la forma de llegar, dentro de su corazón Sin llegar a lastimarte Si que alguien le hizo mal, empezar no será nada fácil Ni siquiera se imagina, me daría cualquier cosa por tener este amor Ay que tristeza me da, que ella me vea solo como amigo Cuando me pide un consejo y la veo llorar, se parte mi corazón Si ella supiera cuanto la amo, que siempre ha sido la razón de vivir Si ella supiera que pienso en ella, cuanto daría por hacerla feliz Si ella supiera que lloro por dentro, cuando platicas de su amor por él Si ella supiera que llevo en mi alma, su linda risa de cascabel Pero tengo que decirle, que la quiero Si ella supiera que lloro por dentro, cuando platicas de su corazón Y con la misma de llegar, dentro de su corazón Y con el resto, cuando platicas de su amor Y con el resto, cuando platicas de su amor Si ella supiera que lloro, se que alguien le hizo mal Y empezar no será nada fácil Ni siquiera se imagina, que daría cualquier cosa por tener su amor Ay que tristeza me da, que ya me vea solo como amigo Cuando me pide un consejo y la veo llorar, se parte mi corazón Si ella supiera cuanto la amo, que siempre ha sido la razón de vivir Si ella supiera que pienso en ella, cuanto daría por hacerla feliz Si ella supiera que lloro por dentro, cuando platicas de su amor por él Si ella supiera que llevo en mi alma, su linda risa de cascabel Pero tengo que decirle, que la quiero Todo parecía tan lindo, parecía tan bello, parecía ideal Tu siempre con una sonrisa, yo con una mirada te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano, que pareja genial Pero fue pasando el tiempo, yo mal entendido, no como este amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo, esta vida contigo yo la quiero vivir Me dicen mis amigos, que también estoy sufriendo, que también estoy llorando y que preguntas por mí Quisiera que regresaras, que olvidaras lo malo de ayer Quisiera que regresaras, que no olvidaras, que siempre te amaré Que pasaron contigo Todo parecía tan lindo, parecía tan bello, parecía ideal Yo siempre con una sonrisa, yo con una mirada te invitaba a amar Siempre caminábamos juntos, tomados de la mano, que pareja genial Pero repasando el tiempo yo no lo he entendido, no todo es tu amor Que he pasado contigo, que he pasado conmigo, esta vida contigo yo la quiero vivir Me dicen mis amigos que también estoy sufriendo, que también estoy llorando y que preguntas por mí Quisiera que regresaras y que olvidaras lo malo de ayer Quisiera que regresaras y que no olvidaras que siempre te amaré Que he pasado contigo, que he pasado contigo Que he pasado contigo Música Quisiera que en este momento estuvieras aquí Me siento tan triste y tan solo recordándote Extraño tu voz, tu sonrisa, estoy deshecho por ti Extraño tu amor, con tristeza vuelve junto a mi Las horas se me hacen eternas preguntándome Que fuera mi vida si tu te alejaras de mi Música Hoy quiero saber si me amas Necesito tu cariño, necesito tu amor Hoy quiero decirte que amo Ven que no puedo vivir haciendo amor Música Música Que fuera mi vida si tu te alejaras de mi Música Música Hoy quiero decirte que amo Ven que no puedo vivir sin tu amor 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 ¡Ay! ¡Tremendo Toño Sánchez! El espejo de chinito, el espejo de chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, de que me doledió El espejo de chinito, el espejo de chinito, él mismo lo quebró Cuando se lo regalaron, que se miró la cara, de que me doledió Cuando vino el cacharrero, montadito en su burrito, en el tro, en el chinito Montadito en el burrito, y era la primera vez que bajaba en la ciudad Y le costó admiración, de un poder cacharrero, cuando le grita el espejo Espejito que se la, que se la, que se la, que se la, espejito que se la Que se la, que se la, que se la, gente, Colorado, espejito que se la, que se la, que se la, que se la, que se la ¡Ay! Y a todos los chinitos, compadre A las chicas del toro Ahí están los inquinieros que están graves y graves Toda la noche Y para Dan, y para Dan Están bien contentos ¡Andale Jefferson, caso! Y donde el grupo del cancharrero cuando le grito al espejo Espejito Quesela 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 Espejito Quesela ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Quieren otra? ¡Gracias! ¡Ahí les va otra seguro! ¡Ahí va! ¡Para todas las fans y todos los amigos por ahí! Bueno y continuamos con más temas esta noche A todos los amigos que siguen contentos bailando Sigue gozando con la música de sus amigos A toda la raza que sigue por ahí Bien prendida con esto A la racita que le gustan las limonadas Y aquí están, limonadas verdes ¡Vamos a ver! Cuando paso por tu casa me dan a los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rugen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me dan a los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me ganas los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy calvo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Yo tengo un cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Hey, 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 hey Chicas del coro Mira, 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 mira Como gozan Ahí quedo para complacer a todos los camaradas que siguen por ahí Gracias, muchas gracias por los aplausos Lo llevamos en el corazón, lo llevamos para siempre Bueno, continuamos con más temas esta noche A todos los amigos que siguen contentos bailando Sigue gozando con la música de sus amigos A toda la raza que sigue por ahí Bien prendida con esto A la racita que le gustan las limonadas Y aquí está, limonadas verdes Vamos a... Cuando paso por tu casa me ganan los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me quito los calcetines Pa' que no diga tu mamá Que me rugen los patines Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me ganan los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy caldo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me quito lo que me falta Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy caldo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa me ganan los pelos largos Pa' que no diga tu mamá Que a la mejor estoy caldo Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor Cuando paso por tu casa paso bien encueradito Pa' que no diga tu mamá Yo tengo un cuerpo bonito Con las limonadas verdes Con las verdes limonadas Con esos ojos de piña Me miras, me miras, me matas, mi amor ¡Hey! 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 Chicas del coro Míralas, míralas, míralas ¡Cómo gozan! ¡Ay! Ahí quedo para complacer a todos los camaradas que siguen por ahí Gracias, muchas gracias por los aplausos Lo llevamos en el corazón Lo llevamos para siempre Y esto es con saborcito A pulpo ¡Je, je! La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Soy tu amigo el pulpo Y vengo a entregarte Mi cumbia merengue Pa' que todos bailen La bubomanía Que ya está encendida Y que está arrasando De noche y de día ¡Hey! La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Mira a todo el mundo Gozando en la esquina Con mucha soltura Y mucha alegría Toma tu pareja Y quema la pista Mueve la cintura Y la caderita ¡Hey! La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' brincar Un, dos, tres, cuatro ¡Je, je! Con saborcito a pulpo Soy, 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 soy Mueve la cintura y la caderita ¡Sigue la bailando hasta el otro día! ¡Sigue la bailando hasta el otro día! La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar La bubomanía ya llegó con su baile bueno pa' gozar Un, dos, tres, cuatro ¡Otro día! Pulpomanía Pulpomanía En realidad, solo quería felicitarte, ya lo ves, por tu buen amor, y que sigas adelante En realidad, todas mis cartas fueron bromas, es verdad, y mis palabras, fueron solo soledad En realidad, yo ya tengo quien me quiera, lejos de aquí, lejos de todo, lejos de ti Olvida lo que di que un día de ti, y que te quería, solo mentí, solo estaba jugando, si eso es, jugué contigo, ya lo ves Olvida ya la tarde en que te amé, tirados en la arena que yo ya olvidé Y sé feliz como te ves de ser, y olvídate de mí Música Nunca pensé que algún día, tú me pagarías con una traición Tu falso amor me dejó, herido del corazón Con tus ardientes caricias, y tus besos brujos, me hiciste soñar Y me dejaste un recuerdo, que nunca en la vida, lo sé de olvidar Música Juraste que me querías, poniendo tu mano en el corazón Falsas promesas de amor, me llenaron de ilusión Cuando más seguro estaba, me diste en el alma, el golpe traidor Por lo que hiciste conmigo, tendrás tu castigo, lo juro por Dios Música 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 Quiero ponerle su jardina pancha, mamá Pero ha de ser de flores exquisitas, mamá Aunque se enojen toditas las bonitas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música Quiero ponerle su jardina pancha, mamá Pero ha de ser de flores extranjeras, mamá Aunque se enojen toditas las solteras, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música Quiero ponerle su jardina pancha, mamá Pero ha de ser de flores corradas, mamá Aunque se enojen solteras y casadas, mamá Solo los ojos de pancha y no más Música Música ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Para que bailen los más gorditos Se me ocurrió que todos quieren bailar Y al más gordito lo empujan para atrás Ahora no, porque este baile será Para que bailen los gorditos, los cachetitos Las orejitas, la pancita y todo lo demás Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos Se me ocurrió que todos quieren bailar Y al más gordito lo empujan para atrás Ahora no, porque este baile será Para que bailen los gorditos, los cachetitos Las orejitas, las orejitas, la pancita Y todo lo demás Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos Y este es el baile del elefantito Para que bailen los más gorditos ¡Puro gordito! ¡Con cariño, vamos allá! ¡Oh! Mi comadre y su vecina Platicaban distraídas Y Juanito y Josefina se fueron a la cocina Como el chisme estaba bueno Nada les interrumpía Hasta que se dieron cuenta Que Juanito no salía ¡Aguas con Juanito! Entonces fueron a verlos a ver qué les sucedía Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina ¡Al gallo y a la gallina! ¡Sabotito! ¡Los! ¡Jeje! ¡Vámonos! Entonces fueron a verlos a ver qué les sucedía Mi comadre preguntaba Mi comadre preguntaba Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Entonces fueron a verlos a ver qué les sucedía Mi comadre preguntaba y Juanito respondía Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando con la hija de la vecina Muchacho que hacías tú tanto tiempo en la cocina Jugando mamá, jugando al gallo y a la gallina ¡Ajá! ¡Cocoroco! ¡Vámonos! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ándale! ¡Dándale! ¡San, san, 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 san! ¡Ajá! ¡Otra vez! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!